¿Ves? Estoy aquí con Pancho y Roselia. Ellos venden... ¿Qué me dijo? Venden aquí... A ver, con permiso. A ver... Señora Roselia. ¿Qué es lo que tiene aquí de esta olla? Muéstremelo, por favor. Miren, mientras ella se ocupa... Miren, ven. A ver. Les quiero decir que miren, aquí la materia prima es el elote, el elote morado, el elote colorado, miren. Este, este elote es de nuestros ancestros, es bien natural. Con este no... De verdad, este no engordas. Es orgánico, como le llaman ahora. Y ahorita me van a enseñar. Ahora sí me enseñan. A ver, ven, ven para aquí, acá. 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 Rafa, Rafa, por favor, no te distraigas. Ahí está. A ver, permíteme. Miren, a ver. ¿Uno? Arriba. Por aquí tenemos el atole de grano. Atole de grano. ¿Y quién lo hace? Yo, mi servidora. ¿En serio? En serio. Bueno, oiga. ¿Y qué tiene acá en este? Por acá tenemos... A ver, enséeme, para que vengan todos. Los llamamos por aquí, los llamamos uchepos. En otras partes los llaman tamal de elote. Elote es muy sabroso. Ándele. Elote azul. Todo esto viene de corupo. Cultura purépecha. Cultura purépecha. Oiga, ¿y por qué de corupo? 134. Porque de ahí son los elotes más sabrosos. Ay, de seguro es su tierra, eh. De seguro es su tierra. Son los elotes más sabrosos. Ay, ay, ay. Nos invitamos a que pasen a disfrutar nuestros uchepos, un atole, un elote. Lo que gusten por aquí. Oiga, sale. ¿Y acá qué tienen esta otra olla, primo? ¿Elotes cocidos? Elotitos, sí. Hay azules, amarillos. A ver, enséñeme la chula. A ver, enséñeme, Rafael. Ya están acabando los azules. Y acá te los acabaste. Estos son los primeros que se vengan. ¿Sí, verdad? Son los primeros que salen. Y esos amarillos, ¿ya vez los traes a hacer ese? Ese, ese los compramos en Uruguay. Es Uruguay. A ver, enséñeme la chula. Mire, estos son los elotes. Bebitos de aquí, de Corupo. Ándale, esos son los más buenos. Los mejores elotes, sí, son los mejores. Oye, ¿y los uchepos son tan? ¿Qué te pedí? Los uchepos. ¿Ya me los tienes listos? Están ahí en la bolsa. Andes, de ahí están, mire. Qué chulada. Sí, qué chulada de elotes. Bien sabrosos. Aquí están los uchepos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos me puse ahí, primo? ¿Cuántos le pusiste, Rafael? Diez uchepos. Diez uchepitos. ¿Cuántos es en diez, Pri? Ochenta pesos. Ochenta. Y, Rafita, ¿qué pediste, gallo? Una tolia de grano y otra tolia de grano. No. Sale, pues. Y miren, baratos. Baratos. A ver, primo. Sí, gracias. Échame ese. Ajá. Échame. No, sí dámelo. No hay en la bolsa. yo lo agarro así completo, no ande con cosas ahí está ¿quién sabe algo más? atascate Rafita, ahora que hay lodo condenado panchón y más de gollete pero yo traigo mi patrocinador detrás de cámara ay, condenado Rafa oiga pues amigo, ¿cómo ves? ¿cómo ves pues Pancho? nunca se enfada ¿por qué? porque siempre lo traigo ir a comiendo bien llenito, bien pachón, vamos a ver, pruébalo y dinos qué tal está bien échale, chilito, rojo ahí está, échale, chilito échale, pues qué piqui échale, acabo de atrás para acá ahí no está todo ya pues Rafa acabo de atrás paga o sea yo oye, Pancho, eres medio tremendo tú también, ¿eh? ya vi que eres medio carreta Panchito qué bárbaro y vénganse amigos a los elotes a los uchepos a la tole grana aquí con con Pancho y su esposa que es bien directamente desde Corupo de veras donde se dan los mejores uchepos digo los mejores elotes para hacer uchepos y atole de grano de veras a ver, pruébalo se vea Rafita pruébalo, pues Rafa ya dale, dale dale, dale, dale ándale ay, ay, ay dale, a ver otra más no, así no, Rafa ándale 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 ahora sí gracias Rafita Pancho señora, muchísimas gracias a usted ándale pues hasta luego algo que le quieran decir a la gente ya para terminar pues que vengan con este frío si antoja una tole de grano que pasen a tomarse una tole caliente aquí frente al templo frente al templo en barranca sí llego barranca barranca seca barranca seca nuevo cirosto aquí estamos toda la semana también el domingo a partir de las cuatro y media ándale oiga qué pueblo es el que está aquí adelante que sigue que sigue San Francisco y acá arriba entre San Francisco y Sacan sí viniendo de Uruapan y rumbo a los reyes sí bueno muchas gracias a usted que le vaya bien con permiso ya lo saben amigos estamos en el cotidiano 399 youtube en el cotidiano de facebook suscríbanse compartan nuestras tradiciones ya les dije vivan bien pórtense bien disfruten miren de la cultura del maíz disfruten miren de estos miren tan chulos tres salotes mira Pancho yo ya me voy a llevar tus salotes ya dijo ¿verdad Pancho? también bonitos miren miren el adorno que pone este condenado de Pancho y su señora miren vean ustedes vean ustedes como lo adordan el puesto con unos salotes ahí colgados gracias Panchito gracias señora ¿cómo? para que le digas tus amigos aquí salí bueno ya dijo sale pues muchas gracias arre adiós bien 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 bien